La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria cumple tres años de servicio, supervisando hasta mayo de 2015, 900 cooperativas de ahorro y crédito. Para los perjudicados de la cooperativa Casa Fácil, la entidad debe fortalecer el control para mantener en funcionamiento las entidades que gozan de fortaleza y solvencia, y así evitar el perjuicio de los cuentahorristas. Falta de control totalmente en todo lo que es el sistema financiero, y en especial, en particular, de nuestra cooperativa, puesto que a más de la falta de control anual que exige y que está estipulada en la ley, no se ha realizado ningún tipo de control en lo que es el objeto social de las cooperativas. Analizan el trabajo de las EPS y cuestionan los procesos tomados en el caso Casa Fácil, que ha perjudicado al menos 170 familias. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en realidad, aprobó inicialmente una liquidación voluntaria, hecho que nosotros no hemos compartido por cuanto la cooperativa de ahorro y crédito Casa Fácil no contaba con los recursos suficientes como para cubrir las necesidades financieras y no financieras. Por ahora continúan pendientes de los procesos para recobrar sus dineros y evitar que el presunto peculado quede en la impunidad. Han acudido a instancias mayores, al Consejo de la Judicatura, para iniciar un proceso legal en contra de los jueces de la Sala Penal, pues dicen que recurrirán a todas las instancias posibles. Se está siguiendo un proceso en contra de los jueces de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial de la Ciudad de Loja. Entonces nosotros ahora vemos que Dios quiera y ojalá se haga justicia. Somos perjudicados nosotros por un sistema, en todo en general, principalmente por el mal manejo de las autoridades, de los directivos de una cooperativa y seguidamente por la falta de control. Con imágenes de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Claudia Román Galindo. Entonces ellos dicen que el sorteo fue llevado de mala forma, tenían que haber controlado.